Bueno, estamos listos ya para presentar el primer duelo, ¿les parece? Les digo al jurado, Carlitos Gómez, Diego López, Martín Alterete, les digo chicos, tiene una noche terrible, por los duelos que se dan, por los temas que van a cantar, y por el momento que estamos viviendo, así que, vamos a disfrutarlo dentro de esta tensión terrible que se tiene. Yo les pido una cosa y después pasa otra. Bueno, vamos a recibir, ¿ya está el primer duelo? No veo a nadie, che. ¿Ya está preparado el primer duelo? Chicos, cantan ustedes. Yo no puedo creer estos dos. ¿A dónde está el otro? ¿A dónde está? ¿A dónde está Sergio? ¿Lo quiero ver antes de presentarlo? Yo no puedo creer. ¿Ya están listos o no? ¿Alguien cumpleaños hoy acá? ¿Alguien cumpleaños hoy? ¿Justo hoy? ¿No? ¿No? Porque si no, Diego López, no saben cómo canta el feliz cumpleaños. ¿Quieres cantar el feliz cumpleaños? Pero si es fácil, Diego. Bájame la música, bajame la música. ¿Quién cumpleaños? Nadie cumpleaños. Nadie cumpleaños. No se canta, es mala suerte cantar el feliz cumpleaños. Pero si nadie lo cumple. Hay que inventarlo. ¿Cantaste un cachito del cumpleaños feliz? No, qué chato. Escuchen el cumpleaños feliz. ¿Cómo se tiene que cantar en serio? Ah, sí, pide un poco de respeto, por favor. Esto es por aquellos dos bolas que hace dos horas que están y no vienen. Escuchá, escuchá. Que los cumpleaños feliz. Que los cumpleaños feliz. ¿Quién es? Barnard. Riquelme. Riquelme. ¿No es Riquelme? No. Casi. Quédate, un topollillo. No, bueno, es parecido. A la camita, a la camita. Pero, pará, pará, pará. ¿Cómo es cumpleaños? Que los cumpleaños. Que los cumpleaños. Pero, ¿esa no era la canción del payaso Plim Plim? El payaso Plim Plim. ¿La conocen? Se le pinchó la nar. ¿Era el feliz cumpleaños? Sí, no, bueno. Pero un... Un plagio. ¿Un plagio? ¿Quién copió a quién? ¿El payaso Plim Plim? Eso pasaba en el T. ¿Qué fue el primero? No, no, el feliz cumpleaños. Entonces el payaso Plim es un trucho. Sí, es un hijo de... ¿Qué va? Mirá toda esta boludo época que llegó. No, no sabíamos dónde estaba. Bueno. Pará, pará, pará. Ya estamos. Vamos a arrancar. Se viene un duelo. El primer duelo es masculino. Terrible. Hablábamos con Cristian Quintero. Que no podíamos entender que uno de estos dos personajes se quede fuera del concurso hoy. Porque realmente son brillantes los dos. Vamos a recibir con un fuertísimo aplauso a Sergio Campos y Marcos Romero. Marcos. Bienvenidos, chicos. Ahí vienen. Aplaudidos por todo el mundo. Aprovechen ahora que no sé cuándo los vuelven a aplaudir. Suban los dos. ¿Cómo andás? Quiero que suban en estos duelos los dos participantes juntos y después yo despido al que le toca bajar primero. ¿Cómo andás? Bien. Contento, feliz. ¿Sí? Alegre. Pero no te arreglo. No te arreglo. Me tocó, me tocó con él que es un amigo. No le doy la espalda a la gente. Perdón. ¿Te tocó con él que es un amigo? Es un amigo y lo quiero mucho. Ay, ¿qué haces, gordón? Pero con Damián, conmigo, cualquiera que se suba acá, vuelve a entrar. No importa nada. Quiero un abrazo. ¿Cómo andás? ¿Cómo me quiere? ¿Cómo me quiere? Este es mi público. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Somos tu público. Son mi público, son mi público. Y son los participantes de la estrella del concert y bienvenecidos. ¿Quién arranca a cantar? Yo. Vos. ¿Vos? Sergio. Entonces le despido a Marcus. Gracias, Marcus. Vaya a tomar asiento, espere que su compañero cante. Le metí un beso. Sergio, viniste con tu familia, tus amigos, ¿dónde están? Amigos, están por allá, por allá. Por allá, por todos lados. Bueno, bienvenido, bienvenido. Gracias por el aguante a Sergio. ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar un tema de Cacho Castaña, por eso escuta costumbre. ¿Quién? ¡Oh! 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 Ahora, yo les pongo y mando un mensaje a la vida y digo, lo metí toda la noche. ¡Oh! Y se cae la de la luz. ¿Tenemos onda? Yo tengo onda que no. No, mentira. Mentira. Todo bien, todo bien. Pongo que sí que es mentira. Todo bien. Bueno, contento y feliz, la verdad, disfrutando cada momento de este cercamen. Ustedes, unos grosos, jurados de 10. Aye, pobrecita. No, no, no. Somos la salita de cuatro, maternal. Hoy, para, para, esto me dice, Ayer en Aret, una de las productoras de todo esto, coordinadora y productora, de Fortunato Producciones, me dice, hoy les tuve que ponerlo a punto. ¿Qué pasó en el chat de la estrella del concert con Ayer en Aret? Y, pobrecita, decían, están a reserva, están a centrada. Yo canto primero, no llego una. No, no, no. Un quilombo, así. Se volvieron loca. ¿Qué grupo? Salita de cuatro. Salita de cuatro. Todos los pibitos. ¡Eh, eh, eh! ¡Quilombo, quilombo! Sá son grandes, chicos. Bueno, pero ella nos malcria, porque nos da todo el gusto, nos abro, otra vez. ¿Qué es igual el desayuno de la cama? El principal es ella. Esa, la culpa es quien es esa. Él hizo Armand Bardo y la culpa es tuya. ¿Verdad? Esto es divino. Bueno, Sergio, vamos a cantar un tema de Cacho Castaña, que Dios lo tenga en la gloria. Ya los mató Manuel Sánchez. Sí. Sí. Los mataste vos, hermano. No, no los maté. Sí, fuiste vos. Asesino, criminal, malandrín. Pero no, pará, que nombró a Camilo Sexto, murió Camilo Sexto. Por eso fue... Mario. Fue José, José, José también que nos mató. Ya está. Gracias. Por la duda que no te nombre. Los dejo con Sergio. Vamos con la cuenta regresiva. ¿Les parece? Vos venís de este lado. Yo voy acá. ¿Te dejo el pie acá, Sergio? Perfecto. Che, vea un gorro, un sombrero. Vea un vaso de whisky. Esto puede terminar en cualquier cosa. Ahí está. ¿Qué producción? Se vinieron todos los participantes ultra producidos, chicos. ¿Vamos con la cuenta regresiva? Vamos. Vamos que se vio una estrella. Se vienen tres, dos, uno. Se vio una estrella. Por esa puta costumbre que andará haciéndome el vivo, el que se las sabe todas y todas las ha vivido, el que tuvo mil amores cerrados sobre su almohada. Por esa puta costumbre al final no tengo nada. Por esa puta costumbre de regalar carcajadas para mostrarle a la gente que nunca lloro por nada, inventando mil historias para deslumbrar amigos. Por esa puta costumbre cuántas cosas he perdido. Soy cacho de buenos aires y no hay farol que me alumbre. Mi gran amor lo perdí por esta puta costumbre. Soy cacho de buenos aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Garde. Por esa puta costumbre de regalar carcajadas. Por esa puta costumbre de hacerme el galán de moda, tomando whisky sin hielo saber que es mala la droga, cantor que canta el amor. De tanto amor se confunde y se queda sin amor. Por esta puta costumbre soy cacho de buenos aires y no hay farol que me alumbre. Mi gran amor lo perdí por esta puta costumbre. Soy cacho de buenos aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Garde. Soy cacho de buenos aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Garde. Soy cacho de buenos aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Garde. Soy cacho de buenos aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Garde. Mi buenos aires querido, antes del amanecer, voy a entoldarte las calles, por si volviera Garde. Garde. ¡Garde! Pará, 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 pará. Buenas gracias. ¿Qué vas a hacer, Marcus? Voy a hacer Crazy The Seal. Crazy The Seal, del negro ese pelado con toda la cara poseada. Lleno de grano, asqueroso. Lleno de grano. Pero que cantaba espectacular. ¡Ay, cazate! ¡Ay, cazate! ¿Qué dicen ahí atrás? Dame luz, Cris, dame luz. ¿Quién gritó? Porque esto viste como en la escuela. El más lindo de todos le mandaron. Pará, pará. ¿Este es el más lindo de todos? ¡Uy, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Es una patada en las bolas! Tiene dobladito el bastón acá en la... ¡No! 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 No me la ha visto en otros momentos por ahí. No puede ser. Escuchame, Marcus. ¿Vino tu señora? No, hoy no. Y claro. Ya la semana pasada vino, dijo, con una vez, ya tengo... ¡Ya está! ¿Eh? Demasiado. Demasiado. Estelita, ¿vos cómo lo ves a Marcus? ¿Ya es tu ídolo o no? ¿O vos seguís con Roberto? ¿Vos le seguís? Sí, sigue con Roberto. Por Marcus no lo cambiamos a Roberto. No. Yo voy a ir preguntando. ¿Por Sergio Campos? Tampoco. 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 Fuiste. Estás listo. Irma, ¿vos cómo andás? ¿Bien? Poniéndole like a todo, todo el día. ¿Cómo andan esas cuatro horas por día que dormís? ¿Siguen intactas? ¿Dormiste cinco? ¡Un aplauso para Irma que durmió una hora más! ¡Metió una hora más de sueño, Irma! Vaya uno a saber quién se perdió un like, un me gusta, un comentario en las redes. Porque esa hora estaba durmiendo Irma. ¿Eh? Ahí está. Bueno. ¿Arrancamos? Vamos a cantar. Vamos con la cuenta regresiva. Andamos con tu grupo. Yo voy acá. De este lado. Se viene la cuenta regresiva. Vamos. Se viene Marcos Romero. Se viene Marcus. Se vienen tres, dos, uno. Se viene una estrella. Vamos, Marcos. Vamos, Marcos. Vamos, Marcos. Vamos, Marcos. Vamos, Marcos. Vamos, Marcos. 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 Someday Only child Say things Oh, I know It's you never know before Someday 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 Felicitaciones para Marco Invitamos a Sergio Campos que suba el escenario Si viene la definición de curado Pero antes de la definición de curado Lo quiero uno de cada lado mío Pero yo este chaleco Lo tengo visto Puede ser que la semana pasada lo haya usado Rolando Aguirre ¿Quién es? ¿Quién es Cristian? ¿Viste que lo volvés? A ver, utiléalo, por favor Ahí está Acá todo el mundo presta Todos los pies Qué buena onda No sé, lo había visto La vera fallada Pero bueno Quienes preso en la tanga mía Hicieron un traje con Carlos Bueno, vamos a ver qué se han curado Vengan los dos para acá Vení, Sergio El señor Los Gómez va a arrancar Y me va a contar A quién le va a dar la devolución Bueno, le voy a dar la devolución a Sergio Bien Que fue el primer tema De nuestro querido Cacho Castaña Estoy seguro Que lo sintió muchísimo Al menos eso es lo que se vio en el escenario Y además le voy a agregar un plus Que es el acting Que para un artista es muy importante Por ejemplo, los elementos Y a todos los utilizó No lo dejó como decorado ¿Entendés? Y agarró el gorro Se lo puso Tomó el whisky La silla Me pareció Eso es un artista Para mí Estuvo muy bien Muchas gracias Carlitos Hablando del tema del whisky Que agarró que Estás bien, ¿no? Sí, contento Ponele Ponele O era un tecito Como de utinería Como los artistas, ¿no? No Era whisky en serio Che, ese chupu whisky en el escenario Increíble ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Martincito Martín Bueno Al derecha con Marcos Hola Marcos Marcos Bueno, yo hasta Hasta ahora siempre que te he escuchado Me da mucho gusto Escucharte y verte Sos una persona que Cuando canta Logra atrapar las miradas Y eso no es poca cosa Tenés algo que hace que la gente te mire Te observe, te escuche Y vea qué es lo que estás haciendo Y qué es lo que no estás haciendo Incluso hasta cuando Había un instrumental Metés esa onda que tenés Ochentosa Que está buenísima A mí me encanta Siempre dije que me hubiera gustado Vivir en esa época Y no pude La verdad que estuviste muy bien Y bueno Ahora Definiremos a ver qué hacemos No sabemos mucho qué hacer ¿Ya está la decisión tomada? No, todavía no ¿Todavía no? Está difícil esto, chicos Vamos a pedir un wiki Otro wikisito, Crito Hasta que toquen la destrucción Gracias, ¿qué? No se puede creer Bueno Dijimos con Cristian Quintero Al principio que iba a estar Difícil este duelo Para determinar quién sigue Y quién sabe ¿Quién sabe? Sabía un saludo Que Cristian está marchado en medio Con los dos Porque le encantó Lo que hicieron los dos Particularmente yo también Pero bueno El jurado está deliberando Y sabrá De cuestiones artísticas De cuestiones técnicas Y a quién Y a quién Ve en la final de la estrella El concert 3 Así que Ya lo sabremos Están delivinando todavía Carlos Gómez Diego López Martín Alquerete Y para los que no estuvieron La gala pasada Les cuento Que ahora Marce Funes Está haciendo la cámara Que habitualmente Agullo Y que Estando en ese lugar Les puedo asegurar Que el debate Es verdadero Es en serio Delibera Hasta el último segundo Para ponerse de acuerdo Quién sigue Y quién se va Porque es una Una decisión Con absoluta responsabilidad Y ya está la decisión Diego Sí señores Bueno Y en este momento Me estoy perdiendo Ese momento yo Porque la verdad Que no sé Qué hablar A los chicos Y vamos a ver Quién sigue En la estrella Del concert Si Sergio Campos O Marcos Romero Marcos Diego López Todo tuyo La decisión Fue bastante Complicada Porque Uno arrancó Muy bien Durante todo el trayecto Y al final Se fue cayendo Y otro Arrancó tranquilo Y fue creciendo Y hoy creció Más todavía ¿Sí? Esa fue la deducción Que hicimos nosotros Para que sepan No hay favoritismo Con nadie No queremos Nada con nadie No tenemos beneficios De nadie Solamente tratar De ser justos Con lo que busca El Pelerini concert Y la producción Y todos Pero bueno Quién pasa A la final ¿No? De la estrella Del concert Es ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien Quién pasa A la final De la estrella Del concert Es Sergio Campos Sergio Campos Felicitaciones Sergio Paso a la final De la estrella Del concert El abrazo Con Marcos Romero Terrible artista De los dos Sergio Felicitaciones Muchas gracias Gracias al jurado Yo le quiero decir Que gala Gala tras gala Fui tratando De tomar las cosas Que ellos me dijeron Cristian Los chicos Y hoy traté De todo eso Que se dieran cuenta De ellos Que yo los escuché Y espero que Haya sido así Y ustedes Espero que se hayan dado cuenta Que cada cosa Que me dijeron La tomé Y traté de hoy Demostrarlo Buenísimo Y se vio Muchas gracias Y la verdad Que fuiste creciendo Y esperamos más Y aparte Desafiate vos mismo Para lo que viene O sea Esto es un pasito Nada más De una vendaria Muchas gracias Aplausos para Sergio Campos Lo despedimos En el escenario Felicitaciones Nos vemos en la final Muchas gracias De todo corazón A la gente Por la buena onda Gracias Y Marco Vos sabés que te quiero Se despide Uy casi me Casi me mata ¿De quién me para El dentista ahora? Bueno Marcus La verdad que estaba Yo particularmente No tenía ninguna definición En mi interior Y cualquiera De los dos Que hubiese hecho El culo Me hubiese sorprendido Porque el que se quede El otro afuera Que te quede Vos afuera El no me entra en la cabeza Lo mismo hubiese pasado Con esa No Viste No le importa Queda afuera Queda adentro Él quiere chapar Con cualquiera No se puede creer Sí Callate y besame Es un gran artista Gran artista A vos Martín Te hablo No Mirá que está la esposa No, no Viste Está la esposa Claro Yo dije que iba a hacer algo malo Bueno Aparte pará Me señaló a mí Y dijo Martín Y dijo Martín No importa Porque soy bisco No despedimos A Marcos Romero Fuerte aplauso Antes 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 de que se vaya Nada Quería dejarle a Marcos Mis felicitaciones De parte del jurado De todos Creo que el concurso La pasamos muy bien Ha traído mucha alegría Eso se contagió Y no fue forzado Si no sos natural Y eso está muy bien Tenés un estilo Gracias Que vas a volver a venir acá Seguramente Con tu estilo Y eso sostenerlo Y lo sostuviste Todo el concurso Y eso Se felicita ¿Sí? Muy agradecido Éxitos en lo que viene No, agradecido De haber estado acá Esto es maravilloso Y bueno Todos ustedes Yo por ahí me hago la loca No, pero lo dijiste siempre Lo dijiste de la primera gala De la primera gala Que dijiste Que venías a disfrutar Es maravilloso Por eso Nada Siempre decía yo a los chicos Que esto hay que disfrutarlo Porque ustedes Nos están dando la posibilidad De mostrarnos Y eso antes no sucedía